Recordad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no podéis entrar en el Mozilla, tiene que ser en el Chromium y tenéis que entrar en una cuenta vuestra, ¿vale? No podéis entrar en cualquier cuenta. Bitblog, bla, 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 entra la Bitblog, la cuenta, no documento, la placa que el otro día lo puse y se equivocó la gente, la Zoom Core 2, ¿vale? La que tiene esto blanco aquí y esto negro. Como no se ve lo blanco, la gente se confunde. El led, lo hemos puesto en el 2, ¿no? En el 2 y el... Sensor ultrasonido de 3 cables, en el 7, ¿en el 7 lo hemos puesto? Esto es rápido. Eh, componente. Si, él, leo ultrasonido. Es menor que, me pone 20 por poner algo. Ejecutar, encender el led. Y en otro caso... ¿Encender el led? No, hombre, apagar el led. Se carga. Se enciende porque no funciona. Se sale aquí, conectar. Esto es bueno porque no hay que instalar ningún driver, ni nada. Aparte, no hay que bajarse ningún archivo raro, ni nada, la moneta, y ya está. Ha ponido que está... Ha ponido. Ha puesto que está subido, ¿no? Venga, venga, vamo, vamo, vamo. Os dejo el código ahí.